Bueno gente, pues hoy toca reaccionar a 25 cosas que no sabías en 5 minutos. Eso quiere decir que en 5 minutos seremos unas personas aún más sabias de lo que ya somos. Así que vamos a ver estos vídeos que a mí me flipan porque la verdad es que siempre dicen cosas súper curiosas. Y vamos a ello. 25 cosas que no sabías hace 5 minutos. Cuéntame. Este es Rain Oculus, una atracción turística en la Marina de Singapur. Se trata de un enorme tazón de acrílico de más de 20 metros de circunferencia. ¡Ah, qué susto! Pensaba que te podías meter por dentro. Funciona con agua de lluvia que cae varios metros hasta esta fuente. Qué guapo de ver, en verdad. Curioso. ¿Habías visto alguna vez un auto con sobrepeso? Estas son esculturas de Erwin Worm. Como puedes ver, fueron hechas a partir de autos reales a los que se les modificó la carrocería con espuma de poliestireno. En verdad es guapísimo de ver, ¿eh? Rollo exposición, pero tú imagínate llevar un coche así. Este robot llena tu tanque de gasolina sin que tengas que bajar del coche y sin que un humano tenga que operarlo. El futuro, gente. A mí me da miedo, ¿eh? Estas cosas a mí me dan miedo. Es como, va a llegar un momento en el que no vamos a necesitar humanos, ¿sabes? Nos van a controlar los robots, tío. Esta mujer no está haciendo un gesto ofensivo. Es curioso, pero en países como Japón, Corea y China, este gesto significa hermano en lenguaje de señas. Hermanos. Esta modalidad de wingsuit es conocida como wingsuit de rodeo. La persona con el traje usa su cuerpo como una alfombra voladora, mientras el jinete viaja en su espalda. Ambos llevan paracaídas de emergencia. ¿Os tiraríais en paracaídas, gente? En ocasiones los bebés caimán no pueden perforar el cascarón y salir al mundo. Cuando esto ocurre, su madre les da una ayudadita. No creas que se lo está comiendo. Está perforando con cuidado el cascarón para que pueda salir. Ay. En esta animación de The Inspiration, podemos ver cuántos planetas Tierra se necesitan para ocupar el volumen del Sol. ¿Quieres intentar eliminar? 1.3 millones. Iba a decir un millón, pero me quedo corta. 1.3 millones de pies femeninos más grandes del mundo. ¿Qué es eso? Miden 33 centímetros. ¿Y cuántos son 33 centímetros? Mira lo que ocurre. O sea, rollo, creo que una 39 de aquí a España son 20 y algo centímetros, 24, 33. O sea, ¿esa mujer usa una 50 de pie? ocurrió durante un partido de hockey cuando el referee usó un billete en lugar de una moneda para efectuar el cara o cruz. Alisa Cleland nació con ectrodactilia, una rara condición que hace que las manos no se desarrollen correctamente. Se caracteriza por la presencia de una hendidura central en las manos y pies. Solo tiene cuatro dedos. ¡Oh, no! Parece que le duele, ¿eh? Qué locura. Próximamente, las pantallas de los autos reproducirán imágenes con realidad aumentada. Te dirán cuándo es seguro acelerar, cuándo debes frenar y te mostrarán lugares de interés como comercios y lugares disponibles para estacionarte. Parecen un videojuego. Pero que ahí vas a estar más pendiente de la pantalla que de conducir. En caso de un apocalipsis, estas son las coordenadas hacia la bóveda de Oreo. Aquí están todos sus sabores y la receta original. ¿Cómo? Este es un columpio de 360 grados. ¿Te subirías? Sí, yo sí, ¿eh? Esta es la estatua de Ronald McDonald en el sur de Alabama. Tiene la forma de un gorgojo. Al parecer, esta es una tradición de la ciudad. Todas estas marcas y negocios lo usan. ¿Gorgojo? Un escarabajo, ¿no? Ronald diseñó una lavadora completamente funcional con piezas de Lego. La usa para lavar sus calcetines. ¿Lol? Me gusta. Esto es lo que desayunan los astronautas antes de una misión espacial. ¿No era lo que te imaginabas? No. La carne y los huevos fritos tienen poca fibra dietética. ¿Qué tiene eso de importante? La fibra dietética nos hace ir más rápido y con más frecuencia al baño. El comer esto asegura que no se cagarán durante el viaje. ¡Ah! ¡Bien! Elizabeth Kambach es una de las jugadoras de baloncesto profesional más altas del mundo. Mide 2 metros con 7 centímetros. ¡Dios! Su tamaño es imponente. Mira cómo la campeona de nado sincronizado, Cristina Makushenko, hace el baile de Wednesday Adams bajo el agua. ¿Sabías que existe el ananismo en las jirafas? Normalmente una jirafa mide entre 5 y 5.5 metros de alto. Nigel es el ejemplar más pequeño con apenas 2.5 metros de alto. ¡Qué cosita! Este es el paso de Drake. Es una de las zonas con peores condiciones marítimas para la navegación. Mira la vista desde las ventanas de este crucero. ¡Qué miedo, chaval! En Medellín, Colombia, es completamente legal andar en patines y bicicletas sobre los pasos elevados. Claro, bajo tu propio riesgo. ¿Qué estás tú? La gente va loca y te atropea. ¿Sabes que la Cybertruck tenía un aspecto alienígena? Espera a que veas este otro auto. Su nombre es Auto de Baja Resolución y vaya que le hace honor a su nombre. No tiene puertas y el interior es igual de austero. ¡Ay, loro! Parece un perfume, ¿eh? Mira, mira, un perfume XL. Woman by woman. By Paco Urbán. ¡Let's go! Pues hasta aquí, gente. Otro vídeo de 25 cosas que no sabías hace 5 minutos. Espero que os haya gustado mucho. Deja tu like si quieres más vídeos de reacción como este. Y nos vemos por el canal. ¡Chao!